¡Qué lindo estar aquí nuevamente con todos ustedes, mis queridos televidentes, mi hermosa gente linda, bella y maravillosa de Barranca Bermeja! ¡Caramba! Regresamos de una semana un poco, sí, de diversión, de vacaciones, también de reflexión con Dios, pero bueno, me alegra muchísimo que todos hayan podido regresar, aquellos que viajaron hayan podido regresar de la mejor manera, felices y contentos nuevamente a casa y por lo tanto también a cumplir con sus labores cotidianas como lo estoy haciendo yo en estos momentos, de verdad que picos y cantes para todos ustedes, caramba, y bueno, quiero por lo tanto venirme por acá, vámonos de una vez así a trasladarnos para saludar a mi querido compañero Wilson Pran. Hola, mi Rechi, ¿cómo vas? Como siempre, mi Wilson, bien, gracias. Bien, bien. Y también quiero saludar a mi gente bonita de Barranca, también de mi parte, que ojalá en esta semana mayor la hayan pasado de lujo, que hayan viajado, que hayan paseado, y si se quedaron en Barranca, hayan disfrutado de esta semana en casa con familia. Claro que sí, bueno, Wilson, ¿cómo te fue en vacaciones a ti? Uy, Rechi, pues la verdad, trabajo. Trabajo, trabajo. La que sí por ahí me enteré que estuvo viajando fuiste tú, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en ese viaje? Bueno, sí, estoy haciendo un viajecito que gracias a Dios se dio, y pues bueno, nos fue súper bien, también tuve la oportunidad de vivir la experiencia, una experiencia que no me esperaba, pero bueno, ya más adelantico te la estaré contando. Ajá, bueno. Bueno, ahora, ¿qué te parece si le decimos a los televidentes cuál es el recetario del día de hoy? Listo, Rochi, el recetario hoy no lo vieron hoy, no lo mandamos, hoy lo vamos a hacer aquí en directo. El recetario es, digamos, voy a montar estilo un lomo español, más o menos, así, no voy a decir ese español, no, más o menos tiene un estilo parecido. Entonces, ¿qué va a llevar nuestros ingredientes del día de hoy? Vamos a llevar lomo fino, una salsa de miglas, o sea, salsa de carne. Ah, ok. Listo, tengo crema de leche, tocineta, chorizo, un pan árabe, tengo plátano maduro y nuestra decoración, un poquito de nuestra especies, sal, no es más. ¿Listo, mi Rochi? Bueno, entonces, no es como tal el lomo español, pero hoy lo vamos a hacer como lomo español. Exacto, o sea, tiene una tendencia a hacer... Al lomo español. Listo, perfecto, entonces, ¿qué te parece si nos vamos manos a la hora a empezar entonces a preparar nuestro querido lomo? Listo, mi Rochi, bueno, ¿por qué vamos a comenzar? Vamos a mirar si nuestro aceite ya está en temperatura. Ok. Sí, entonces miramos, subimos un poco más el aceite. ¿Qué vamos a hacer aquí, Rochi? Vamos a coger un pedito de tocineta y la vamos a triturar. Ajá. Sí, no sé, para hacer nuestra salsa española. Vale. Permítame, yo ubico por acá. Esta salsa es muy rica. Ok, la tocineta con la salsa, vean ustedes. Sí, mi Rochi, o sea, es una... Una receta muy, muy... no común. No común. Ok, entonces ahí estás haciendo es... Es unos trocillos de tocineta. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a llevar nuestro plátano maduro, como está un poco grueso, entonces que no esté tan caliente nuestro aceite. Al aceite. A nuestro aceite, mi Rochi me va a estar ayudando a mezclándolo. Ay, disculpa. Sí, señor. Sí, que está un poco grueso. Voy a poner aquí un tenedorcito. Igual puede ser un tenedor o unas pinzas, yo tengo unas pinzas acá, no sé si te sirve. Hace unas pinzas ahí, vale, pues. Sí. Ya saben, entonces. Bueno, mis queridísimos televidentes de este su programa, A Pedir de Boca, ya saben ustedes que nos pueden encontrar, por supuesto, a través de las pantallas de enlace de televisión, pero también a través de nuestra fanpage de Facebook, A Pedir de Boca. Caramba, porque ahí pueden dejar todos sus comentarios, todos los mensajes que ustedes quieran dejarnos ahí en el perfil, en el muro, lo pueden hacer. Si tienen una receta que quizás está así como inconclusa, como siempre se los digo, pues bueno, háganle y entren a nuestra fanpage de Facebook, A Pedir de Boca, y con muchísimo gusto nosotros estaremos contestando a través de nuestra querida directora Isa, por supuesto, contestando todas sus inquietudes para ustedes nuestros televidentes. Listo, mi Roche, ya tenemos acá nuestro aceite precalentando, voy a empezar a precalentar nuestro sartén para asar nuestra carne, y de pronto voy a necesitar otro sartén para poder nuestras demi-glas, entonces, estar muy pendiente que el dorado sea muy compartido. Ok, o sea que estos platanitos. ¿Qué les hice? Simplemente un plátano maduro y le hice incisiones, para que la temperatura entre a la mitad, como está tan gruesa, para que me vaya cocinando al fondo, normalmente hacemos eso también con las carnes. Otro truquito ahí en mente, porque la verdad, a veces uno sí va a hacer un patacón y se le queda ahí como tieso en la mitad, como duro, y se deparada, y se deporona. Caramba, bueno. Bueno, mi Roche, voy a comenzar en este mismo sartén a hacer nuestra salsa. Ok. ¿Me regalas otro trocillo de tocineta, por favor? Claro que sí. Y el chorizo. A ver, por aquí tienes. Listo. Vamos a hacer esto por aquí. Y el chorizo. Listo, ahí tienes. Listo, mi Roche. Y entonces, Roche, ¿cómo te terminó de ir? ¿No me contaste? ¿Te dijiste más tarde de cuenta? ¿Me dejaste con la intriga? No, no, pero bueno, estuve echándome un viajecito con mi esposo y mi hija por la ciudad de Santa Marta. Uy, qué rico. Conociendo la bahía más hermosa que tiene en nuestro país. Sí, vaya. Sí, entonces estuve por allá, también estuve en el valle. Estuve en el valle del par, pero bueno. Qué rico. Pero bueno, la pasamos rico y delicioso. En el valle, bueno, sí se conocieron cosas muy lindas, pero también lastimosamente tuve que presenciar el homenaje que se le hizo. Y tuve desde el punto de vista, no que me obligaron, sino que fue voluntario, de ir a ver el homenaje que se le hizo al hoy fallecido. Y por siempre he recordado el gran Martín Elías Díaz Acosta. Que bueno, pasa en su tumba porque lastimosamente era un joven que prometía muchísimo para el folclore vallenato. Y el valle está de luto y sus seguidores aquí en Barranca Bermeja, inclusive quienes también éramos seguidores, quienes éramos martinistas, también están ahí como con el dolor del fallecimiento del grande Martín Elías. Sí, mi Rochi, eso es una situación que se presentó y, pero bueno, Dios sabe cómo hacer sus cosas. Sí, señor. Entonces, no hay más nada que decir al tema porque Dios sabrá cómo hizo sus cosas. Bueno, ¿qué estás haciendo? Voy a saltear nuestra docineta, ¿sí? Ajá. Como ven, el chorizo lo dejo último porque si lo agrego una vez me va a pesar a saltear. Ok. Ok, entonces vamos a agregar nuestra salsa. Le voy a mezclar por aquí los platanes. Por favor. Los platanes. Con mucho cuidado, si quieres utilizas otra cuchara, como te sientas más cómoda. No, vamos a intentar así, no me tiene que quedar grande la cuestión. Sí, mi Rochi. Entonces ya aquí vamos, toda la tocineta. Ok. Digamos que pongamos un poco de color, agregamos nuestro chorizo. Sí. Ok. Aquí voy a arreglar un poquitico de especias picanticas. Ajá. Un poquitico porque son bastante fuertes. Vale. Entonces, llevo a temperatura. Bueno, me encanta esta receta. Bueno, a mí todas las recetas me encantan, eso se viene. Sería una mentira. Yo creo que ya lo estaban extrañando que yo estuviera por aquí diciendo, ay, me encanta esta receta. Pero esta receta, digamos, las personas que no tengan al alcance el lomo, ¿pueden hacerlo de qué otra manera? Con pollo, con pescado, la misma receta con lo que decías. Ajá, y el mismo paso a paso. El mismo paso a paso, que no tengo tocineta, utilicemos el jamón que tenemos en casa, la mortadela, ¿sí? Lo mismo, la salchicha ranchera, la salchicha rica que tengamos en nevera, ¿sí? Sí, eso lo podemos utilizar de la manera que... Te veo una tortilla, ¿qué vas a hacer con esa tortilla? Esta simplemente va a ser un poquito de la decoración que normalmente siempre manejo. Entonces, no es más, mi Roche, por favor. Dale. No, no es más, claro que sí tiene que ser más. Sí, santo Roche en el Chelsea. Bueno, y aquí, Roche, me regalas un poquitico de la salsa de mi clas. Ok. Yo te la paso toda porque no sé hasta dónde vas a sacar. Entonces aquí voy a agregar una, dos, tres y cuatro. Cuatro cucharadas. Cuatro cucharadas. Perfecto. En nuestra salsa de mi glas. En la color, ya la van a ver cómo queda. Ajá. Aquí le puedo agregar un toquecillo de sal también. Igual recordemos que la tocineta es un poco salada y lo ideal es que no nos vaya a quedar salante. No nos vaya a quedar salante. Sí, señor. Entonces, Roche. ¿Dónde te lo saco? Este plátano ya me lo puedes sacar, por favor. Y ya saben ustedes, queridos televidentes, estas y otras recetas las pueden encontrar precisamente en su restaurante 920 Gourmet, ubicados en el Hotel Barranca Bermeja Plaza, para que ustedes vayan y degusten de estos ricos y deliciosos platos. Por si de pronto no los quieren hacer en casa, por si de pronto tienen alguna vocación en especial, ya saben, lo pueden hacer ahí en el restaurante 920 Gourmet, ubicados en el Hotel Barranca Bermeja Plaza. Claro, mi Roche. Ese restaurante lo está esperando con todo el gusto de la vida. Sí, señor. Y mientras tanto, entonces, nos vamos a hacer una pausa chiquitica, cortica, queridos televidentes, pero ustedes no se despeguen, caramba. Ya regresamos con más de este, su programa. A pedir de otra. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Sala de belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Casa Muebles Galería. Para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED, ubicados en la plaza de Mercado Central Local 30. Muebles Galería. Esto es A Pedir de Boca, caramba. Y bueno, estamos aquí adelantando el plato porque ya ustedes los televidentes en casa pueden darse cuenta de que el tiempo es muy corto, lastimosamente aquí en A Pedir de Boca. Sin embargo, miren, nosotros la tortilla que Wilson estaba hace un momento haciéndola en cortes, en julianitas, pues ya las tenemos aquí, a ver si Paulita nos regala un planito, ya las tenemos aquí de esta manera, miren ustedes. Bien marcaditas. Bien marcaditas y bien doraditas. Las pasamos posteriormente a la sartén y las fritamos así rápidamente y quedaron así de oraditas. Ya de pronto en otro programa lo hayan visto, como es de fácil fritar esas tortillas. Aquí ya estoy adelantando nuestro plátano. Ajá. Sí, y tenemos acá. Ah, esa la vas a poner aquí en este. Sí, un momentico, pero ya no va a demorar mucho. Bueno, ven, prende y lo apague aquí. Tranquila. Sí, señor. Entonces aquí estoy cubriendo nuestro plátano maduro después de estar asado. Lo voy a cubrir con un poco de tocineta. ¿Sí? ¿Me pregadas otro palillo, Roche, por favor? Claro que sí. Sí, y entonces, Roche, aquí sí vamos a utilizar nuestra tapa en el momento que la agreguemos porque puede que empiece a saltear. Ay, caramba. ¿Listo? Sí, señor, pero enciéndelo porque está aquí apagadito. No importa, Roche, ya sí va con temperatura. Ah, ok. Entonces lo que toca es estar pendiente para girarlo, Roche, para que no se nos sobre cochine. A ver, regálame las pinzas. Aquí tengo a eso. A nuestra carne ya la tengo acá, le voy a agregar un toque de sal. ¿Al lomo? Sal con ajo. Ya nuestra sal tiene un poquito de ajo molido, Roche, si quieres ya la puedes girar. Ok, perfecto. Con mucho cuidadito. Uy, me da miedo. Con mucho cuidadito. Si quieres te ayudo. Sí, esta sí me dio miedo. En esta no pasé la prueba. ¿Eh? Listo. Te voy a te regalar las pinzas. Pues, listo. No, es que tocineta es tocineta y a la tocineta hay que tenerle su respeto. Sí, claro. Pero cuando sea frita, ¿por qué? Ella con su cantidad de grasas y al tocar medio líquido, una vez va a empezar a expulsarse como si tuviera una bomba. Sí, es verdad. Ok, mi Roche, entonces, bueno, ya tenemos este proceso. Ya voy a empezar a hacer nuestra carne porque el tiempo nos... Nos perjudica, la demora nos perjudica. Entonces, ya aquí tengo... Oye, es en regarito. Ajá. Y entonces vamos a agregar el lomo. Nuestro lomo, estoy esperando que nuestro sartén coja a una temperatura fuerte para que el sellado sea rápido. Ok, perfecto. Listo, Roche. Por aquí ya estamos entonces un poco más adelantados. Roche te regalo esto para sacar los plátanos, por favor. ¿Te lo saco de una vez? Sí, por favor. Tienes acá para que con los dos te defiendas más. Ok, perfecto. Puedas sacudir nuestra tabla. Y la giramos. Vale, perfecto. Ok, Roche. Bueno, ya saben ustedes, queridos televidentes, que a mí me encantan dar recomendaditos especiales. Y mi recomendada especial del día de hoy, caramba, me quemé. Es para que vayan y ustedes compren todo lo que son víveres, abarrotes, todo lo que son granos, lo que son dulces, galletas. Todo esto lo pueden encontrar precisamente en su distribuidora La Paz, queridos televidentes. En distribuidora La Paz podrán encontrar todo lo relacionado precisamente con dulcería, vinos, enlatados, en fin, para que ustedes puedan tener economía al alcance de su mano en sus hogares. Sí, mi Roche, qué rico. Esa distribuidora nos tiene con el 10%, ¿no? Sí, señor. Y está hoy con el 10% de descuento en todos sus productos. Así que a disfrutar y a ir precisamente a hacer la comprita en distribuidora La Paz. Claro, Roche. Bueno, Roche, ya aquí tenemos nuestro proceso de nuestra carne. Ya está cierto porcentaje adelantado. Yo voy a mirar nuestra carne como está. Voy a dejarla que dore un poco más. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Entonces, vamos a buscar nuestro plato, Roche, porque no demoramos ya en empezar a emplatar. Es algo ya muy sencillo. Vamos retirando esto por aquí. Por favor. Tú consigue el plato. No, sí. Para que podamos tener espacio. Y podamos mostrarle a los televidentes cómo queda el emplatado del día de hoy. ¿Vas a emplatar alguno? Tengo ganas. ¿Tienes ganas? Bueno, listo. Entonces, vamos a regalarte este a ti. Y ahí quedan la decoración, las hojitas. Ya eso es al gusto. Vale. Entonces, ya nuestra carne está preparada. Yo voy a buscar un plato. Nuestra salsa hoy es oscura. Entonces, sí vamos a... Mira ya. Utilizar este plato que es un poco blanco. Ajá. Para hacer el contraste con nuestra... ¿Pero tiene entonces la tabla? Ya vamos a empezar a trabajar. Sí, la tabla, sí señorita. Para que podamos entonces ir mostrando lo que es el emplatado, el ensamble de créditos televidentes hoy en este su programa A Pedir de Boca. Ya saben ustedes que nos pueden encontrar a través de www.enlacetelevisión.com. Pero también lo pueden hacer a través de nuestra fanpage de Facebook A Pedir de Boca. Y ahí pueden dejar sus comentarios e inquietudes para que nosotros podamos, por supuesto, responder a su solicitud. Nos vamos a hacer otra pausa chiquitica y al regreso vamos a poder observar cómo queda el ensamble de este lomo español hoy en A Pedir de Boca. A Pedir de Boca Casamuebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle cuarenta y nueve, número veinte setenta y nueve, teléfono seis veinte diecinueve sesenta y dos, Barranca Bermeja. En Distribuidora La Paz, ahora te trae la semana del diez por ciento, super lunes de lonchera, super martes de cereales, super miércoles de enlatados, super jueves de cuidado de bebé y super viernes de mascotas. Y los fines de semana, precios más bajos para su mercado. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en Representaciones y Distribuciones JIRED, ubicados en la Plaza de Mercado Central Local 30. Continuamos en A Pedir de Boca y bueno, ya está prácticamente cogiendo con textura, cogiendo color nuestro querido lomo. Sí, miren, aquí tenemos bastante adelantado nuestro lomo. Sí, entonces... Voy a bajarle porque de pronto se nos activa la alarma. Se nos activa aquí la alarma. Sí, entonces bueno, Rirroche. Vamos a hacer un repaso de toda nuestra preparación. Sí, señor, me parece perfecto. Nuestra preparación fue super rápida, super fácil. Nuestra preparación que llevó, nuestro plátano maduro, le hicimos algunas líneas para que nuestro calor, nuestra temperatura ingresara más rápido a nuestro lomo. Sí, luego lo llevamos a freír, luego de freír, ya previamente le colocamos unas cocinetas, lo llevamos nuevamente a freír, listo nuestro plátano. Nuestro plátano. Nuestro lomo simplemente fue a la parrilla y luego nuestra salsa, que fue nuestra salsa de miglás, nuestra torcineta y nuestra salchicha salteada. Le agregamos la de miglás y un toquecito de agua para aligerarla. Ahorita le vamos a agregar nuestra crema de leche. Y la tortita bimbo, entonces la tortita, la tortilla, perdón, que pusimos nosotros precisamente a fritar para que quedan así, miren cómo se ven. Bien crocantes, bien doraditas. Bien doraditas, caramba. Listo, mi Roche. Entonces aquí ya estamos en este proceso, ya vamos a empezar a emplatar. Ok, perfecto. Y aquí es el gusto de cada quien. Me encanta, me encanta. Roche, tú tienes allá tu platico, te dejé un lomito, entonces voy a empezar a ver que, lo ideal es que el plátano maduro no vaya a salir con el palillo, o sea, se lo quitas. Ok, perfecto. Listo, entonces vamos a empezar a emplatar, yo voy a coger por acá un lomito. Dale. Listo. Y lo voy a llevar sobre nuestro lomo. Ya tú verás que el estilo vas a sacar, tranquila, y voy a precalentar nuestra salsa acá mismo, con nuestra parte de nuestro sabor que nos quedó en el sartén. Ahí va a quedar este sabor, entonces sí, y una vez le agrego temperatura. Ok, bueno, vamos a esperar que esté la salsa para yo poder hacer mi ensamble completo. Listo, mi Roche, entonces yo aquí llego, sobre nuestro lomo, esta tocineta. Ópale. Listo. Bien, Roche, está ahí vamos bien. Venga, dame aquí. Voy a utilizar un poquito de esta decoración que hicimos, pan árabe. Dale. Ya yo estoy aquí dándole también a lo mío. Claro. Es que ustedes saben, queridos televidentes, que en el comer está la vida y lo más bonito de la vida es comer. Sí, sí. Claro, mi Roche. Pero si esa cosa que es, esa vaina que es. No es como, la comida es lo que nos hace felices. Sí, señor. Bueno, mi Roche, no olvides también recordarle a los queridos televidentes de visitar, de pronto si quieren pasar en las noches, algún rato agradable con la familia, o solos, o hacer sus pedidos, no olviden visitar Mister Prada, ubicado en el Parque de la Vida. Sí, señor. Que siempre vamos a estar dispuestos a su servicio, estar ahí con ustedes para cualquier necesidad. No olviden, manejamos unos combos y manejamos nuestra carta que es de comida rápida, hamburguesas, perros, picadas, y ahí van a encontrar toda esa variedad. Entonces, no olviden visitar Mister Prada, y les voy a recordar de pronto el número telefónico. Para quien de pronto deseen hacer un domicilio, ¿no? Sí, claro, mi Roche, entonces podrían llamar, digamos, al 602-1295, para que no tengan casita, o al 310-295-3234. Repitámoslo. Sí. 602-1295 o 310-295-3234, para que tomen notica allá en casa, y puedan hacer sus pedidos a domicilio, para que nosotros, con gusto. Puedan atenderlos. Podamos atenderlos. Ok, mi Roche. Bueno, yo ya tengo aquí mi platico, mi lomito, voy a poner este por aquí. A ver, con mi Roche, ya por aquí también, yo también estoy terminando. Sí. Qué belleza, siempre tan Roche. Sí, quedó bien, güey. Si quieres. Pues me inspire muchísimo, caramba. Uno cuando viene así, descansadito, uno viene como... Como... ¿Listo? Sí, señor. Te desregalamos un toquecito y crema de leche. Dale, llévalo. Voy a ver cómo la utilizas. Voy a agregar sobre la carne, sobre la salsa. ¿Por qué motivo de agregar? Porque nuestra salsa es un poquito ácida y es a la bajarla, así es. Como para hacer contrastes. Sí, claro, Roche. Ok, vamos entonces a agregarla por aquí y agregarla por acá, por este otro lado. ¿Listo? Listo, Roche. Vamos entonces a terminar de colocar las especies, como dice... ¿Cómo dice Sergio? Sergio. Las especies. Él dice las especies. ¿Listo, Roche? Vamos a llevarlo acá a los emplatados. Ajá. ¡Ay, me encantó! ¿Listo, Roche? ¡Me quedó bello! Y aquí tenemos nuestro emplatado, podemos de pronto enfocar un poco más en nuestro emplatado para que vean cómo a Roche le quedó espectacular ese emplatado. Sí, me gustó. Y ya ustedes en casa pueden hacer, intentarlo, empezar a hacer cosas diferentes en casa y esa es la idea que con nosotros aprendan a hacer muchas cosas diferentes y este es el momento, créanme. Claro que sí, queridos televidentes. Bueno, ya saben ustedes, este rico y delicioso lomo español lo pueden preparar ustedes también en sus casas. Miren esta belleza, miren cómo nos quedó a Wilson y a mí, qué rico, qué delicioso se ve, se ve exquisito completamente. Y ya saben, nosotros, bueno, hasta aquí el tiempo, ¿no? No va para más. No va para más. Si se hiciera para más, créanme, quisiéramos infinidad de cosas. De cosas, sí, señor. Pero recuerden, queridos televidentes, que nosotros mañana martes tendremos una cita nuevamente aquí a las 10 y 30 en punto de la mañana en este su programa a pedir de boca solo por enlace televisión. Sí, señor. Nos vemos y un besito gigante para todos ustedes. Gracias por ver el video.